¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Mind the Game! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Super Mario 3! ¡Ya se ha metido en toda la pantalla porque tengo todas las ganas que estamos en el mundo de Bowser! ¡Que vamos aquí a conseguirlo todo al 100%! Esta es una pantalla que en su día nos costó. ¿Qué nos quedaba? El sello dos estrellas. Sí, perdón. Es que... Ahora tira para adentro, Virgil. ¿Qué vas con Luigi? ¡Hace mucho calor! Me sudan los dedos y se me va. Esta va a dar disgustos y la última también. Así que nada, con paciencia. ¡Otra vez! Es mejor sin saltar. Me suena el cascabel. Sí. Vale, esta ya la teníamos, pero... Pues ahí está. ¿Y dónde tengo que irnos? Pues ahora no volvemos a suerte. ¡Madre de Dios! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Que me equivoco al de lado! No me da cuenta de que torcía. Nos dan mapaches. Pues mapaches. Si vosotros los recomendáis para esta pantalla, pues algo será. Mirad, bichos. Ah, bueno. A lo mejor nos dan algo por matarlos. Pues no. Pues aparte, aquí tiene que estar todo. Ya pues aquí. Vamos, tranquilamente. ¿Por qué me pasa todo el rato lo mismo? Ya, pues. Pues es que ahora no tenemos los mapaches. Estaban muy lejos. No sé. O sea, ¿se puede llegar? Creo que va a merecer la pena. Pues a estos ya no merece la pena matarlos. Pero oye, que tampoco me estopen la nada. Vale. Venga, hay que saltar a la B. Porque si no, se va a hacer uno de los dos. Una, dos y tres. Gira para acá. Vale. Ahora veis recto. Ahí está el sello. Me cago en su puta madre. Mierda, me he matado. Lo había cogido, pero me he matado. ¿Pero dónde vas? Madre mía. Pues donde tú le mandes. Eso te pasa por jugar con la cruceta que te estoy viendo. Sí, porque los pezones de estos son una puta basura. Me has quitado el mapa. No, es que te pegas mucho a mí. Me llevas cogiendo todo el rato. Voy a probar qué tal se da por un lado. Qué gira. Que eso no me lo esperaba. Bueno, le he cogido el sello y lo he matado. Pero vamos. No sobrevivimos. Vámonos. ¡Ventiro! Me he caído un poco. Muy bien. Y no hay más vidas. ¿No hay más vidas? No. Pues... Pues lo dejé estas dos por otro día. Porque sabía que estas dos iban a necesitar su propio día. Igual, igual, Chiro. Si te esperas a... Y ahora... Estoy. Ahí te pasa más cerca del sello. Pues mira, está volando aquí. Vale. Tranquilidad. Vale. No puedes hacer burbuja, ¿no? ¡Ay, no! ¡Que vuelven! Ah, mira. Pues aquí hay una estrellita que no hemos cogido. Tendrás que ayudar. ¡Vamos! ¡No me cojas! ¡Joder! ¡Vaya desastre! Me da igual que me cueste, hostias. Lo que pasa es que soy pequeño. Y no tenemos nada por ahí guardado. Dame algo, dame algo. Bueno. Algo es algo. Toma, cógete eso, anda. ¿Estás segura? Sí. Bueno. Eh... Nos queda la tercera estrella. Pero en todo caso no morirnos. Sobre todo. Me has tirado tú contra el bicho. Es que no sé qué le pasa a esta puta pantalla, macho. Te pasa a ti que te pones de los nervios. Vale. Ahora para este lado con los ratoncetes. Vale. 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 ¡Ay! Vale. No te mueras. Estaría todo completo. Teníamos ya la... ¿No? La bandera y todo. ¿O no? No te muestras. Ojo, ojo, ojo. Por si acaso. Ya está. Si una vez que... Has visto una vez que he ojo esto de lo demás de carrerilla. Rum. Esta pantalla es una basura. ¿Qué más te llevas con los cubos? A ver, el sello es un... Ah, es una desarratilla. O hamsters, no sé qué son. No sé. Bueno, ahora te vas a poder desquitar que nos vamos a volver a pasar el juego. Que te cabraste porque no salías a los títulos de crédito. Oye, te tienes que asegurar de coger la bandera para salir. Ahora vamos para adentro del castillo. Que es lo único que nos falta. Solo serán dos monstruos que ya nos los pasamos. Y el del castillo que nos falta. Mira, a ver. Todo. Menos el sello. Y la picorota. No, o sea, las tres estrellas. Vale, venga. Vale. Vale. No, la ve, la ve. No te vuelvas a meter en el mundo que te toca volver a correr desde el principio. Esto es una mala hostia. Vamos al castillo de Bowser. Pasárnoslo al 100%. No nos hemos contentado con matarte. Ahora queremos cogerlo todo, 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 todo. Todo. Pero todo, todo. Es que esta pantalla es horrible también. ¿Cómo vamos a coger las cosas? Con cuidado. Vamos a ver. Ah, mira. Aquí se estrelló el coche. Espera. Mira bien esto. No hay nada, ¿no? Vale, pues nada. No sé. A lo mejor aquí a ver. Que tendrá su tiempo esta pantalla. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tres. Mira ahí al fondo. Sí. Aparte de que aquí hay unas cajitas. Ok. Vale. O sea, que ahora hay que tener cuidado con que haya balconcillos por ahí. ¿Cómo que balconcillos? Sí, pues como eso. Que había un trozo de casa donde no te esperabas. Mierda, me ha dado ahí de pleno. Y el mismo otra vez. No se van. ¡Ay! Lo que tarda en irse. Me he muerto. Quítate de ahí, quítate de ahí que te volverá a dar. Abajo había sitio. Y la pantalla aquí no te empuja ni nada. Ya me has cogido. Nada. No te suelte al aire. ¡Te tiro ahora! ¡No! ¡Te tiro al volcán y se... ¡No! Uy, vas a les disparar. Ah, no daban aquí bichos. O sea, que no. Vale. Mira, aquí hay... ¡Ay, que me he ido! ¿Pero la ves? Pero... Que me he muerto. Y tú también. No veo nada. ¿No has visto la estrella esa? No. ¿Por qué no lo veis un poquito a tomar por el culo? Mira, hace pero poco. Me he caído, ¿eh? Ah, mira, aquí hay una. Aquí hay una. Vale. Esa era la primera estrella. Una que ya hemos cogido. ¿Pero dónde estaba? No. No lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. Pero, Falcón, ¿qué te he dicho antes? Mmm. Espera. Mátalos. Oh, ahí salían cosas. Sí. Pues coge eso también. Cógelo. Ven. Ah, mira, se juntan. Ahí que hay. Oh, más gato. Pues habría otro. Sí. Vale. No importa. Es que primero voy a intentar... Porque los caballeros estos, a veces que si los matabas a todos, también pasaban cosas. Entonces, voy a ver si me puedo ir apañando en tirarlos a tomar por culo. ¿Solo queda ese? Vale. Pues tirado. Guay. Y si quedan algo y tú te has muerto. Dale a la Y rápido. Uf. Vale. ¿Ya está? Sí. Nos falta la tercera. Vamos. ¡Ay, ay, ay! Pero no la dañe. No la daño. Doy caricia asco a la suya. Y yo creo que ahora ya es el monstruo que te va persiguiendo. Sí, pero nos falta una estrella. Pues habrá una durante la persecución. Este solo es muy parecido al de una de las pantallas de Mario Kart 8. Ahí hay una estrella que es de las que hay que coger las monedas. Vale. Pues habrá campañas. No sé, se supone que el objeto funciona así que coger la campana. Sí. Sí. Pero el boxer es muy bonito. Pero si no veo, ¿dónde estamos? Hay que subir por esta tubería. ¡Eh! Bueno, era una de las maneras. Bueno, vuelven a salir, ¿eh? Después de que pase. Aquí. Espera. Espera, ¿qué va a pasar ahí? Lo mismo es un poco arriesgado. Pero. Ahora que ya ha pasado. Venga, empieza a coger. A ver, qué rápido. Pues nada, hay que sobrevivir hasta el final y ya está. Ah, que ese ha sido yo. Que tú eres el verde. Y te has vuelto a volver para abajo. Pero, ¿por qué? ¡Qué cosa más tonta! Yo pensaba que eras tú y tú te has quedado en pano y te has vuelto a meter para abajo. Y hay que volver a empezar la pantalla desde el principio. Coger otra de las tres estrellas. No puede ser. Esta no tiene punto de nada. Su puta madre. Joder, estaba ya hecho. Pues es que yo no me podía mover. Tenía que hacer algo. Que saltar por las nubes, no por la tubería. Y yo me pensaba que eras tú y me había quedado todo quieto y me ha pillado la pantalla. Estamos apoyando. Qué cosa más tonta. Hijo puta. A ver si te enteras ya de dónde está la estrella. Ah, ya la he visto. Pero, ¿qué haces? Salta, salta. Es que no hay que gritarse a la tabeta. Hay que dar al botón de saltar. Cero vidas. Pues ahora, tú solo. Me has dejado solo contra el peligro. Te coge la tercera estrella y todo. Y pasarme a Bowser. No sé qué tal se me va a dar lo de coger todas las monedas yo solo. Mejor que a mí. Bueno, vamos a por ello. ¿No se puede pasar la animación esta? Es que sí. Sí, sí. No me matito hace ilusión volver a ver a Bowser gato tibre o eso, pero a mí me la suda ya. No se puede pasar la animación esta. Cuidado. Cuidado. A ti solo no sé si te va a dar tiempo. ¿Por qué me he salido? ¿Por qué te has caído? No, Jack. ¿Por qué me he salido de la nube? Joder, yo que pensaba, digo, te la vas a pasar. No me voy a dejar de jugar. Antes has cogido muy bien la estrella. Yo me he quedado en las de abajo. Tú te has ido con las de arriba y todo guay. Sí, todo súper bien. Pero esta pantalla es una mierda. Así vas a salir en el final del juego. ¿Qué te vas a ir de ilusión? Ahora que no te pillaste cabrón porque no voy a salir. Claro, pero fue tu culpa. ¿Quién no llegó a la Picora? Pero es que ni me esperaste. Venga, cámara. A ver si nos pasamos esto ya de una puta vez. Espera, espera, que va a salir. ¡Ey, ey, ey! ¡Mierda! ¡Hostia, el Edo sin querer! ¡Mierda! Te has dejado dos ahí abajo, ¿eh? ¡No, no, coge, 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 coge! ¡No me dejan! ¡Mierda! Bueno, pues nada, intenta. Pues si te lo pasas, quedamos... Que las dos de tres tiene que cogerlas. ¡Pues es que si me quedo ahí atascada no puedo hacer nada! ¡Ya! ¡Otra vez! ¡Madre de Dios! A ver si me he metido más afronta. A ver si voy a salir antes de que pase ahí. Justo, por gilipollas. Y me he caído. Pues vale. ¡Ay! Voy a ir cogiendo esto. Vale, vamos a ver. No voy a... No cojamos esto todavía. ¡Que pase él! ¡Mierda, mierda, mierda! Vale. ¡Vete pa' las de arriba! ¡Me he quedado abajo! ¡Coño! ¿Que las de abajo estaba yo? ¿Que estaba ahí al lado? ¡Que no me da cuenta! Vale, ahora creo que ya. ¡Ay! ¡Me he ido, me he ido, me he ido! ¡Burbuja! ¿Cómo se hace una burbuja? ¡No, Gati! ¡Ya, ya, ya! ¿Pero cómo me deja? ¡Ahora! ¡No, no, no! ¡Era muy pronto! ¡No! En realidad no era pronto. ¡No me he tomado mal de tiempo! ¡Vete yendo, vete yendo! ¡Vale! ¡Te falta una! ¡Esto ya no es para ti! ¡Vean, es algo, eh! ¡Si, sales! ¡No, joder! ¡No, joder! ¡Ya podemos aquí! ¡Vamos para acá! ¡Ahora viene él de culo! ¡Ah! ¡Nada más! ¡Que vuelvan a aparecer las nubes! Aquí que pase ¿Dónde estoy? Ahí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Estrella cogida No te me mates Vale Vale, va por ese lado Primera leche, creo que son tres Vale, ese tiempo viene super guay No me acuerdo que había varios Ah, mira, pero por lo menos aquí tenemos banderita con todo cogido Mira, aquí han dejado caer una campana Cuidado, ahí va a abrir Vale Pues como... Ah, vale, aquí hay nudo, aquí hay nudo No, pero no te me caigas, cabrón Mierda Me he muerto Bonseate rápido, vale Ahí vuelvo Vale Aquí hay otra Y aquí Vale Hazte burbuja Salta y hazte la Vale Aquí supongo que es correr Va a salir de aquí Hay un super pow ahí Creo que eso ya es el final Ahí está 1, 2, y 3, y 4 Vale Ya está ¿Qué está pasando? No estoy asegura de eso Seguimos mando para con Olulú El mundo más difícil del juego Seguramente está ya al 100% Bueno, ¿nos faltaba banderita o no? No sé, ¿algo falta o no? No, tenemos las 3 estrellas Yo creo que solo faltaban las 3 estrellas No Rescatamos a las haditas Más tiempo que nos dan Por algo será Sí, para llegar a tiempo hasta la bandera No sé que te hayas matado Busset Y ahora no te dé tiempo A llegar hasta la bandera Por unos segundos Ah, mira Aquí está el sello Ahí nos están esperando Asegúrate de llegar Ala, tú primero Ala, no vas a salir tú Pues no voy a salir yo Pues no lo he hecho a puesto Pero no te le pasas con Pech Te vas a pasar con Lulú Bueno Nunca veremos esto con 2 Bueno, no es necesario Si quieres No, no, no No quieres Y ahí vas tú por la... Pues aquí sí quedamos Íbamos todo en la tarde también Ah, lo único era que no habías celebrado con las haditas Claro Vale Nada, pues lo vamos a dejar Porque no tiene mucho más sentido Ya, ya Dejar el... O sea, qué decir Meter otra vez todos los títulos de crédito en el capítulo Así que nada Os imagináis que luego hay una animación De que nos dan todas las estrellas Tenemos el mundo desentero hecho O sea, falta nos enseñarmos otro día Pero es otro mundo entero hecho Y ya solo nos faltan los extras Que algunos lo estamos dejando ya muy bien La primera vez que lo jugamos Así que cada vez va a ser más... Más bien pantallas nuevas Que todo esto Yo pensé, fíjate Que no nos íbamos a conseguir jugar 100% Y lo llevamos ya bastante bien No Hombre, sudor Nos ha costado ¿Lágrimas por ahora, no? No, bueno, no sé ¿Y qué tal va? ¿Sangre? No ¿Sangre no? Pero tengo el dedo aplastado Y del sudor tengo los dedos arrugados Bueno, hasta aquí llega este capítulo de Super Mario 3D World Y nos hemos hecho el mundo 8 al completo Nos vemos en MindG Hasta pronto Adiós Adiós ¡Ay, tío! ¡Me has matado! ¡Me quieres quitarle el sombrero! ¡Ay, sí! A ver ¡Oh! Espera que recargue Te vas a hacer algo, hombre ¡Qué hay! ¡Todo del culo! ¡Oh! ¿Ves que yo también se jugará eso?